Música Difícil y cuesta, sabes, amar no es fácil Dolores me aquejan, me traen dudas, los miedos, temores Será posible amar como vos así lo pediste Pero tu voz me da respuesta y no me recito Me da la vida, me da el aliento para seguirte contra los vientos Como yo los amé, así también amé el ser Como yo los amé, así también amé el ser Camino, te siento, me buscas, me dejas signos De que me quieres, que soy tu hijo Tu cruz, tu pasión para mí es la prueba Esa locura a mí me renueva Es que tu esencia es amor y yo soy testigo Me da la gracia por la que vivo Para seguirte en este camino Como yo los amé, así también amé el ser Como yo los amé, así también amé el ser Me miras, me llamas, me pides, me dices esto Que tienes sed, que tú estás sediento Que te abre a vos y a los que me encuentro Los que me cuesta y hasta el extremo Llevar tu amor por todas partes Y animarme a dar la vida en cada instante Comprometerme para anunciarte Como yo los amé, así también amé el ser Como yo los amé, así también amé el ser Lo poco que puedo lo sabes y te lo ofrezco Sabiendo que vos pones el resto Tu fuego me juego y no me quedo A lo profundo del mar me adentro Prepárame para el futuro en lo que me pidas Que vos Jesús en la Eucaristía Serás mi pan para la travesía Como yo los amé, así también amé el ser Como yo los amé, así también amé el ser Como yo los amé, así también amé el ser Como yo los amé, así también amé el ser Amé el ser, amé el ser Amé el ser, amé el ser 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 Amé el ser